El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. La síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Los hechos que son noticia en la ciudad jardín. Manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Se inició proceso de recuperación del espacio público en Fusagasugá. Molestia de los vendedores ambulantes. Conozca la reacción de los comerciantes ubicados en vía pública alrededor de la plaza central. El barrio La Cabaña presenta problemas por lotes abandonados en el sector. Con el proyecto Recopílate, la institución educativa municipal Manuel Humberto Cárdenas Vélez piensa reducir el impacto ambiental. ¿Piensa celebrar el Día de Amor y Amistad? Encuesta del Día. Lo más comentado en las calles y redes sociales del municipio con chismundo. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Hoy viernes 16 de septiembre del año 2016. Se iniciaron los procesos de recuperación del espacio público en el municipio por parte de las entidades encargadas. Para el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Central Mayorista de Mercado, es indispensable lograr la libre circulación de los compradores tanto afuera como adentro de las instalaciones de la plaza. Y por este motivo solicita se reubiquen los vendedores que obstaculizan la vía pública. Para los señores periodistas y para todos los oyentes, un saludo muy especial. Y para todos los comerciantes de la Plaza de Mercado y de la ciudad de Fusagasugá. Pues sí, ayer hicimos una reunión con Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico y la Policía, donde se acordó la recuperación del espacio público. Reubicar a los vendedores que hay alrededor de la plaza en el segundo piso, Plaza Satélite y el 1A. Queremos que ellos mismos, los señores vendedores ambulantes, miren de que afuera sufren las inclemencias del tiempo, como el sol, se les dañan los mercados, que se reubiquen tranquilamente. Acá en el segundo piso hay espacio en la Plaza Central, que nos acompañen, que hagamos un mercado grande, que hagamos una plaza hermosa y bella, que lleguemos a tener la mejor plaza del país, ya que la región del Sumapaz nos produce los mejores artículos en comida de Colombia. Es lo mejor que tenemos en el país. ¿O sea que la idea es organizarse? Sí, la idea es que nos organicemos, que se despejen las calles, que pueda la gente transitar libremente, que lleguen los turistas a visitar la plaza, que ustedes muy bien lo saben, que el punto turístico de cualquier pueblo o ciudad es la plaza de mercado. Es donde primero llegan los turistas. Entonces lo importante es organizarse y tener el trabajo, el derecho al trabajo. Sí, el derecho al trabajo nadie se lo está prohibiendo, sino estamos solicitando que se reubiquen, que trabajen en una parte disna, como es acá el segundo piso, o la satélite, o el edificio 1A, donde ellos no van a sufrir las inclemencias del tiempo. Van a estar bien, nos estamos acompañando, estamos charlando, pedimos de que ellos mismos traten de organizarse, y que venga la policía o venga la secretaria de gobierno a decirles que se tienen que reubicar. No, ellos mismos por su cuenta lo pueden hacer. Y continuando con el tema de recuperación del espacio público, está la opinión del líder de los vendedores que se ubican con torno a la plaza central del municipio. El líder de los comerciantes informales que se ubican en inmediaciones de la plaza central del municipio, asegura que no es posible trasladar a todos los vendedores porque el espacio de la plaza es limitado, y para poder ofrecer un espacio a cada uno de los comerciantes, es necesario unas instalaciones mucho más grandes. La reubicación de los vendedores ambulantes no lo hay, hermano, porque aquí no hay un centro de acopio bien grande para que todos cabemos ahí en esa reubicación, si me entiendes. En esta plaza que hay aquí en Fusagasugá ya es muy pequeña, tiene que ser una plaza grande, unas 300 hectáreas de tierra para poderlo meter todo el mundo. ¿Le parece más fácil que se amplíe la plaza o se haga una nueva para que todos quepan ahí? Es que póngale cuidado, hermano, esta plaza no sirve para ampliarse, ¿por qué? porque es muy pequeña, hermano. Eso tiene que, donde se va a ampliar la plaza, tendría que comprar todas estas manzanas para poderlo ampliar y así, si me entiendes, de resto nada, hermano, seguirá el reguero aquí afuera, seguirá. Usted ve muy difícil la reubicación de los comerciantes. Claro, claro, hermano, es que no se puede, hermano, no se puede. Conmigo yo, hay muy pequeña la plaza, hermano, muy pequeña, entonces, ¿qué hace la pobre gente también? Tengo que botar aquí a la calle. ¿Y si les piensan otorgar un espacio dentro de la plaza central? Es que póngale cuidado, aquí los comerciantes de la plaza, el primer piso, son monopolizados y deben arriendos como un berraco, hermano, deben hartísima plata, y usted le va a pedir un pedazo de puesto ahí a ellos, no lo dejan, no lo admiten, entonces, por eso sigue este reguero aquí afuera, hermano. El segundo piso también lo mismo, un poco de guacales, costales, el uno tapa al otro, el otro, tanta envidia, hermano. Que hiciste aquí en este gremio, en otro, los comerciantes, entonces, ¿qué pasa? ¿Tocan vivir aquí? Entonces, para usted una solución sería hacer una plaza... Claro, hacer una plaza grande, hermano, grande, con cafeterías, con bancos, con almacenes, como en Corabastos. Usted vea, usted fuera a la plaza de Codabas en Bogotá, esa es una plaza a un solo nivel, como de 1,20 de alto, o un metro. Yo estaba allá, y eso vea, es 1A, es una rechimba, hermano. Usted se para acá, y eso vea, usted a dónde quiere ir a comprar, allí o allí o allá, así, hermano. Eso, digo yo, ¿no? Porque si no, esto sigue esta problemática. Sigue la problemática aquí nosotros, aquí regados en la calle. El dólar y el euro se sostienen. Los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!